Cuando desde la adversidad nos fortalecemos, potenciando capacidades con espíritu de resiliencia. Protagonista en primera persona. Y aquí estamos en la tarde de distintos caminos y seguimos después de haber escuchado buena música. Vamos entrando a este espacio que es el eje de nuestro programa. Uno de los espacios que hemos inaugurado este año 2021, donde nos parecía muy importante remarcar y traer a protagonistas, y en este caso a protagonistas en primera persona, a gente, a personas como bien dice, y estoy rebondando en la palabra, que de alguna u otra manera tienen un vínculo con la discapacidad. Y en este caso, en el protagonista en primera persona, es poder mostrar un poco más de la persona en sí y que nos cuente cómo ha sido esa capacidad de resiliencia, cómo ha sido salir adelante por ser una persona en situación de discapacidad. Pero bueno, hoy vamos a viajar un poquito. Hoy nos vamos a ir al estado de Chiapas en México. Y lo tenemos a él en conexión con una diferencia horaria de tres horas con nosotros. Agradecerle también. Y lo presentamos. Él es Roberto Pintos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Mariela. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy, muy contento. Muy, muy feliz saludarte. Y desde luego saludar a todo tu auditorio en las diferentes plataformas en las cuales nos pueden estar escuchando. Y pues feliz, feliz de estar hasta Argentina, precisamente, platicando con ustedes y compartir un poquito de nuestra vida en muletas, nuestra vida a través de la discapacidad y de la capacidad, desde luego. Así es. Vos, como bien los decías, navegando en internet, así un día encontré una página que me gustó mucho y me llamó muchísimo la atención. Y que se llama Mi vida en muletas. Entonces me quedé poderosamente atrapada por el título y empecé, bueno, a humear, así, a cuchichear, como decimos nosotros aquí en Argentina, en la página, stalkear. Y bueno, me encontré con un montón de cosas interesantes. Y bueno, y así fue como te pude contactar y poder traer de otra latitud. Si bien es cierto que somos países hermanos, pero bueno, contar de la persona, de Roberto Pinto, más allá de la profesión. De decir que, aparte de ser un hombre que ya tiene un camino de andar, de trabajo, ya en el ámbito político, en el ámbito educativo, en el ámbito jurídico. Porque por todo lo que me has contado, la verdad que has hecho mucho y todavía con tus 43 años, porque eso es lo que me dijiste, tenés muchas cosas para hacer. Pero bueno, es esto de demostrar vos que puentes desde tu experiencia, desde tu situación de vida, cómo podés salir adelante. Como siempre decimos, Roberto, la idea no es victimizar ni tampoco ponerte en el rol de superhéroe, sino en el rol de persona que tuvo la fuerza y la capacidad de salir adelante ante la adversidad de una discapacidad, ¿no? Contanos un poco. Claro que sí, Mariela. Creo que acabas de decir dos palabras que son muy importantes. Ni víctimas ni superhéroes. Simple y sencillamente somos personas como todas las demás, nada más que con una circunstancia de la vida que se llama discapacidad, que es una barrera prácticamente que tenemos para poder desarrollarnos plenamente, quizás en algún momento dado. Y precisamente la inclusión se trata de eso, ¿no? De ir saltando esas barreras e ir rompiendo esas barreras y que en base a ello podamos ir incluyéndonos perfectamente en todos los sectores de la sociedad. Pues bueno, a mí me tocó desde muy pequeño, a los ocho meses de edad, enfermo de poliomilitis y pues acá en mi ciudad natal, en Comitán de Domínguez, Chiapas, fui desahuciado prácticamente ya sin mucho que hacer. Mis padres hacen un gran esfuerzo para poderme llevarme a la capital de México, a la ciudad de México, en aquel entonces México Distrito Federal, en donde logré logran reanimarme prácticamente. Entro con un cuadro de paro cardiorrespiratorio a los pocos meses, vaya, ¿no? Ocho meses de edad, imagínate, pues desde luego no recuerdo. Y nada más quiero imaginarme todo el viacrucis que tuvieron que vivir mis padres para poderme llevar hasta allá y ver que su hijo se les iba, bueno, se les iba en sus manos la vida prácticamente, ¿no? Y afortunadamente, pues de toda la negatividad o de todo el pronóstico negativo que tenía de vida, pues aquí estamos con una segunda oportunidad de vida. A partir de dos, tres meses de estar hospitalizado, pues iniciamos un camino de rehabilitación, iniciamos un camino de adaptación y de aceptación prácticamente de la discapacidad. Creo que todo comienza a partir de que mis padres también aceptan que van a tener un hijo con discapacidad y que a partir de esa aceptación ellos tendrán que, pues prácticamente empeñar su palabra y empeñar sus esfuerzos para, pues para ubicarme en los contextos de la vida, ¿no? Y yo creo que eso, a la pregunta que tú me hacías, ¿cómo ha sido esa mi adaptación o cómo ha sido el poder en algún momento dado a sobrellevar una discapacidad a esta circunstancia de la vida que me tocó? Creo que en ello forma un rol muy importante mis padres, o sea, siempre hemos dicho que la inclusión empieza desde casa y en casa somos, pues prácticamente tenemos, tengo dos hermanas, tengo una hermana mayor, tengo una hermana menor, mi papá, mi mamá y nunca hubo una exclusión, siempre hubo una inclusión, nunca hubo una limitación, al contrario, siempre hubo una palabra de aliento, siempre hubo tú supuedes, nunca hubo el hecho de, oye, tienes una discapacidad, no te voy a exponer, oye, tienes una discapacidad, no hagas esto, oye, pues cómo te vas a hacer el otro, no, al contrario, ¿no? Oye, vete a jugar fútbol, oye, vete a la escuela, oye, vete caminando tú solo, oye, yo te apoyo, yo te ayudo, oye, quieres estudiar, pues ve a hacerlo. Y bueno, fue prácticamente, yo creo que mi pilar fundamental de mi adaptación con esta discapacidad han sido mis padres y también no puedo, no me puedo dejar a un lado a los amigos que me han tocado en el transcurso de la vida, en las diferentes etapas de educación básica, media superior, superior o profesional, con quienes he contado siempre y han visto en mí a una persona, no a una persona con discapacidad, sino a una persona común y corriente como todos y que tiene una limitación para caminar y que necesito desplazarme con un par de muletas para poderlo hacer y con ellos he vivido incontables experiencias o contables experiencias que precisamente narro a través de esta página de mi vida en muletas, en donde lo que busco es prácticamente decirle a las personas con discapacidad y sin discapacidad que la discapacidad no te termina, la discapacidad no hace que el mundo termine, simple y sencillamente tienes que acoplarte y hacer las cosas de una manera diferente, distinta quizás, pero tienes que seguir luchando por tus sueños, tienes que tener esa actitud para poder salir adelante, como dices tú, ni víctimas ni superhéroes, simplemente Roberto Pinto, simplemente un ser humano más como cualquiera de todos. Nunca mejor dicho y plasmado en esta charla entre nosotros y con nuestros oyentes que están del otro lado, de decir simplemente Roberto Pinto, ser humano, una persona más, pero esa es la idea, de poder mostrarle a la sociedad esto, de decir que puedas cambiar y a través de la página lo haces mostrando distintas actividades. He visto muchas de tus publicaciones donde contratas situaciones de una manera informativa, de una manera también a la sociedad de poder cambiar la mirada de la misma hacia la persona, con una situación de discapacidad y es muy importante lo que vos marcaste del rol importante que cumple la familia. La familia es quien te tiene que dar las alas para poder salir adelante y seguramente tus papás han tenido muchísimo miedo porque seguro que pasó eso y dejarte volar y dejarte hacer, pero aún así te dieron esa posibilidad y eso es lo que hoy te permitió ser el hombre que sos, padre de familia, con tres hijos según contaste, con una esposa y nada, poder salir adelante, ¿no? Sí, fíjate que inclusive ya, pues ya a una edad mayor, ya padre de mis tres hijos, recuerdo que le decía, le comenté a papá en una semana santa, unas vacaciones de semana santa, oye padre, me voy a pasear a tal estado de la República Mexicana, oye, ¿y en qué te vas? Pues en el carro, en el coche. Oye, ¿cómo te vas a ir en el coche? Pues en el coche. Oye, pero es que vas a manejarlo. Pues sí voy a manejar, no importa. Oye, pero es salir del estado de Chiapas, es otras carreteras. No creo que sean tan diferentes las carreteras de otros estados a las de Chiapas. Así es que no te preocupes, me encanta manejar en autopista también. Total que pasando un tiempo platicaba yo con él y le decía, oye padre, si tú me diste alas para volar, no me las quieras cortar ahorita. Y me dice, no, no me preocupas tú, me preocupan mis nietos, me preocupa que les haya pasado algo a mis nietos, tú ya hiciste tu vida, tú ya sabes lo que haces, pero mis nietos me preocupan. Pero realmente mis padres han sido muy generosos, han sido muy bondadosos en ese sentido. Ahora que yo soy padre de tres hermosos hijos, créeme que paso por lo mismo. Y no hay mucha diferencia, creo, considerarlo así, ¿no? Ser padre de una persona, de un niño con discapacidad o sin discapacidad, te dan los mismos temores, te dan las mismas atenciones y los mismos miedos. Quizás por la discapacidad tendrás que capacitarse o tener otro tipo de situación o circunstancia. Pero pues bueno, me pongo en los zapatos de mis papás y me decía que cuando yo me fui a estudiar a la universidad, mi mamá sufría crisis nerviosa, ¿no? Porque qué estaría haciendo su hijo estudiando en otra ciudad. Y bueno, ¿y su hijo qué estaba? Pues andaba de fiesta en fiesta con los amigos, estudiando en la universidad, feliz en la etapa universitaria. Y mientras mis papás quizás sufriendo en casa, ¿no? Y yo nunca dándome cuenta que tenía yo una discapacidad, nunca dándome cuenta lo que estaban pasando mis papás. Pero por ahí bien dicen, nadie sabe lo que nuestros niños quieren hasta que no tenemos nuestros... Pues empezamos a... Roberto, ¿qué te motivó a crear esta página? ¿Qué sentiste, pasó tal vez, que decidiste crear esta página para que el motivo sea, bueno, mostrar, motivar, incentivar? Porque ahora vos me contás todo y todo ha sido lindo, pero seguramente en algunos momentos has tenido algunos bajones porque socialmente la discapacidad todavía cuesta, cuesta la situación, cuesta derribar las barreras sociales, arquitectónicas. Sí, fíjate que, bueno, en mi trayecto laboral pues he tenido oportunidad de desempeñarme en diversos cargos públicos y desde luego privados y pues te das cuenta de que pues prácticamente, si bien es cierto, las ciudades, las instalaciones no están hechas para las personas con discapacidad, pues somos excluidos completamente en ese sentido, ¿no? Entonces hay falta de acceso en rampas, hay edificios que no tienen elevadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al considerar que pues la población en situación de discapacidad es muy pequeña todavía aún en México en porcentaje, pero pues eso no quiere decir que no existamos o que no estemos y que también la discapacidad, nadie está exento de poderla sufrir, no realmente la discapacidad solamente es un retraso mental, la discapacidad no solamente es de nacimiento, sino pues la mayoría es adquirida a través de un accidente, a través de una enfermedad, una simple gripe te puede dejar en una situación de discapacidad. Entonces el motivo o razón de por qué plasmar esto en mi vida en muletas en la página en Facebook es precisamente eso, ¿no? Tratar de cambiar la mirada social hacia la discapacidad y hacia las personas con discapacidad. Estamos muy acostumbrados al discurso de lástima, al discurso de compasión, al discurso de los pobrecitos, ¿no? Oye, pues hay que darle una ayuda, oye, hay que darle un apoyo, ¿no? Yo estoy completamente seguro que las personas con discapacidad tienen mucha capacidad o tenemos mucha capacidad. De una u otra forma tenemos una capacidad y podemos desenvolvernos en todos los ámbitos de la vida. Y quizás en algunos sí, en algunos no, pero en los que sí lo podemos hacer perfectamente bien. Y entonces esa parte a mí me interesa mucho contarles mi experiencia de vida. Decirles, miren, si yo puedo o si yo he podido, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Si yo he podido romper barrera, ¿por qué no tú lo puedes hacer? Entonces, y bueno, y desde luego comentarles y platicarles a las personas que encargadas de hacer las políticas públicas, que de las barreras existen, ¿no? Simple y sencillamente el acceso, por ejemplo, al transporte público en mi ciudad, pues es difícil para las personas con muletas, es difícil para las personas en silla de ruedas, es difícil para las personas de talla pequeña. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no nos ven. Entonces, lo que necesito es que nos vean. Lo que necesito es naturalizar hasta cierto punto la discapacidad, ver que en cualquier momento de nuestras vidas podemos estar con una discapacidad. Entonces, si a través de la página pueden ver mi vida y a través de ver mi vida pueden ver la vida de muchos amigos que están en situación de discapacidad y que ellos también cuentan precisamente su experiencia de vida a través de un programa que tenemos en la propia página que se llama Capacidades. Entonces, esa es la pequeñita aportación o el pequeño granito de arena que quiero cumplir con esta página para poder cambiar la mirada social de la discapacidad. Ya no somos esos pobrecitos cuando nunca lo hemos sido. Ya estamos cansados de la fotografía del político. Lo que queremos es que verdaderamente se establezcan políticas públicas enfocadas precisamente a buscar la inclusión de las personas con discapacidad y también lo que queremos es que la actitud de las personas con discapacidad cambie. Porque tú lo decías muy claro, el auto victimizarse es algo que se nos puede dar muy fácilmente. Pero si nosotros cambiamos el chip y lejos de victimizarnos lo que decimos o lo que traducimos en si podemos hacer las cosas, todo puede cambiar. Entonces, ese es el gran motivo por el cual creamos la página Mi Vida en Muleta y también desde luego a través de estar escribiendo un libro autobiográfico que se llama Mi Vida en Muleta donde describo prácticamente cada una de las etapas de esta vida de 43 años y como dices, espero que sean muchos años más por vivir todavía de experiencias. La verdad que sí. Bueno, vamos a esperar ese libro que va a estar súper interesante. Espero que cuando sea el día de la presentación y lanzamiento, que supongo que no debe ser tan leja, que podamos participar también. Roberto, la verdad que has plasmado perfectamente tu vida y tu experiencia y es motivadora también. Quizás uno busca esto de decir, bueno, vamos a mostrar esto y del otro lado, oh, qué bárbaro, qué divino, oh, qué ya, no solamente eso de la admiración, sino de que piensen o pensemos que la discapacidad no es impedimento ni es el techo a nada. Así es. Lamentablemente muchas veces el techo nos lo ponemos las mismas personas. Tengamos o no discapacidad. Es el miedo a ver qué vamos a hacer después, cómo vamos a hacer o qué sigue después de esto o de esto. Entonces nos encontramos con esta realidad de que si nos quedamos en el papel cómodo no vamos a llegar a ningún lado, así es como lo van a mirar siempre. Pero uno tiene la posibilidad de cambiar y a través de estas acciones. El cambio está en la acción y esta es una manera también. Nosotros la queremos mostrar a través de tu historia de vida y de lo que haces en esta página. La vas a nombrar nuevamente para que te quieran seguir. Alguna otra página que puedas creer que para que te mejor alguien quiera hacerte una consulta, te quiere preguntar algo o por qué no pedirte alguna opinión o algún consejo, ¿no? Sí, claro. Te agradezco mucho, Mariela. La página es Mi Vida en Muletas. Así lo encontramos en mi cuenta personal. Está como Roberto R. Pinto, que también a través de ahí podemos estar en contacto por Messenger. Bueno, en algún momento ya nos contactamos igual también por WhatsApp con Mariela. Y bueno, pues créeme que realmente yo siempre he pensado que la discapacidad es una oportunidad de hacer las cosas, pero de manera diferente. No nos derrotemos, no se nos acabe el mundo. Sí tenemos que vivir esa etapa de duelo quizás en algún momento dado. Pero bueno, el mensaje no es solamente las personas con discapacidad. El mensaje es para las personas que no tienen discapacidad, para los padres de familia que tienen hijos con discapacidad, para los amigos o compañeros de escuela de niños que tienen discapacidad. No nos vean diferente, no nos traten diferente. Simple y sencillamente, incluyanos. Tampoco estamos, nos resistimos a que nos apoyen. Desde luego sabemos y estamos conscientes que en algún momento necesitamos apoyo y tampoco nos molesta que nos apoyen. Pero denos la oportunidad de demostrar nuestras capacidades. Y por último, nada más agradecerte mucho Mariela a este espacio y desde luego decirle a tu auditorio que en la página Mi Vida en Muletas tenemos un programa que se llama Capacidades y en ese programa pues es un programa para todas las personas con discapacidad que quieran colaborar con la página, que quieran participar y contar sus historias de vidas, pues son bienvenidos. Está abierta la posibilidad para quien. Mientras cumplamos con ese objetivo de cambiar la mirada social o de procurar cambiar la mirada social hacia la discapacidad, creo que vamos a estar muy contentos y felices. Y pues agradecerte de nuevo a cuenta Mariela por este espacio, felicitarte por el programa y pues muchas bendiciones a mis hermanos argentinos. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Agradecerte nosotros también infinitamente por tu tiempo, por la predisposición y por la buena onda de haberte conectado con nosotros para poder grabar este espacio. Y bueno, como siempre decimos en distintos caminos, nosotros tejemos redes y vínculos a través de las distintas personas que conocemos. Y bueno, esto es una gran conexión donde la virtualidad nos da la posibilidad hoy de estar conectados contigo y que la gente de todos lados, desde Copeces también hacia otras provincias de la Argentina, puedan escuchar tu historia de vida que viene desde México, desde Chiapas y de la mano de Roberto Pintos. Agradecerte infinitamente y bueno, hasta otro momento será. Y bueno, esperamos la noticia del libro, ¿eh? Sí, primeramente ya será a finales de este año. A finales de este año estaremos ya presentando. La pandemia a la vez nos retrasó la publicación, pero también nos dio tiempo para poder pulir muchas cosas, ¿no? El encierro o el vaya, la cuarentena nos dio tiempo para poder escribir y ahora sí que arrastrar el lápiz. Muy agradecido, Mariela, y créeme que con mucho gusto contarás ahí con la primicia de cuándo estaríamos lanzando este libro. Gracias.